¿Sabes qué significa ser contemplativo en la acción? ¿Por qué hay quien vea a Dios en todas las cosas? ¿Tiene sentido reconciliar a los desavenidos en todo amar y servir? ¿Seguro? Si has estudiado en algún centro de la Compañía de Jesús, quizás estas frases te suenen. Es posible que en tu grupo de fe estén tan usadas que ni te planteas qué significan. O a lo mejor has llegado por primera vez aquí y nunca las habías escuchado. En todo caso, ellas hablan de los últimos días de San Ignacio de Loyola en Roma y de los primeros años de la naciente Compañía de Jesús, los jesuitas. Estamos en 1538. Ignacio había estado la mayor parte de su vida peregrinando y buscando lo que le faltaba. Loyola, Pamplona, Manresa, Jerusalén, Alcalá de Henares, Salamanca, París. Pero no fue hasta que llegó a la Estorta, un pequeño pueblo al norte de Roma, donde entendió que no se trata de hacer y hacer para estar con Dios, sino que el servicio surge de un encuentro profundo con el Señor como respuesta agradecida. Es así como todo empezó a cobrar sentido. Después de buscar en tantos sitios, Roma era donde debía estar. No porque quisiese controlar la naciente fundación de la Compañía de Jesús, ni porque desease ser influyente cerca del Papa. Roma era el lugar y no los caminos de Europa o Jerusalén, porque sintió que el Señor así se lo pedía. Esta experiencia puntual y toda la vivencia espiritual de Ignacio se ve condensada en el libro de los ejercicios espirituales que empezó a escribir tiempo atrás en Manresa. Es un método, una rutina de entrenamiento para conocer los deseos de Dios para cada uno mismo. Los ejercicios terminan con la contemplación para alcanzar amor, el colofón de Ignacio a su libro y a su vida. En ella, Ignacio nos habla del amor como piedra angular de la existencia que es puesto más en las obras que en las palabras, y del agradecimiento por tanto bien recibido en nuestras vidas, cuyo horizonte nos mueve a dar la vida por los demás. Ignacio y sus nueve primeros compañeros tenían esto grabado a fuego en sus corazones. Ellos querían quemar las naves en bien de los demás. Creían firmemente que Dios habita en los demás y en todas las cosas que nos rodean, en nuestra casa común. Estaban convencidos de que todo lo habían recibido de Dios y la compañía fue su reflejo. En menos de 15 años, ya había más de mil hombres que se tomaron esto en serio, llevando a los confines del mundo el testimonio de Jesús, consolando los corazones desgarrados por el sinsentido del mal y sirviendo a los pobres y marginados por culpa de la injusticia, y todo ello hasta el día de hoy. Yo soy jesuita e intento vivir todo esto. Cada jesuita ha sentido alguna vez en su vida la zozobra, el miedo, e incluso se ha encontrado sumido en la incertidumbre. Sin embargo, continuamos este camino. Cada uno tendrá su explicación personal, pero seguramente en todas está la certeza de que esta aventura vale la pena, el encontrar a Dios en el mundo y el verle en las personas con las que compartimos nuestra vida. Desde que se fundó la compañía de Jesús hasta ahora, han sucedido tantas cosas, pero sin duda hay un hilo conductor al que tú también estás invitado, el seguimiento de Jesús. Para nosotros eso es lo que cuenta. ¿Y para ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!